Es cierto, uno tiene una sola obra. Los mejores escritores tienen una única obra. Que la escriben en 25 libros o lo que vos quieras, pero es una sola obra. Cuando yo era chico, no tenía la menor idea de que iba a ser escritor, claro. Y sin embargo, en mis juegos solitarios, ahí estaba los Soria. Estaban los Soria con sus batallas, sus ejércitos en marcha. Prepara el castillo para rescatar a la princesa y toda esa vaina. Después, claro, cuando llegaron los Soria, lo único que hice fue agrandar lo que ya estaba. Uno, al escribir, de alguna manera vuelve a ser niño. Una suerte de niño adulto, pero un niño. Porque ahí está todo lo de uno, todo, absolutamente todo. Los recuerdos, las memorias. Bueno, como autor de una sola obra, y como él dice, son todas mis obras, pero divididas en varios. Como autor de una sola obra, es la primera que escribe, o la más grandota que escribe. ¿Por qué los Soria es tan gordos? Por una sencilla razón. Porque uno intenta poner ahí todo. Cosa imposible. Entonces, después tienen que escribir otras novelas, que son las mismas, pero de manera diferente. Así que el lector nunca se va a aburrir. Es claro. Pero es la misma obra. Yo siempre digo, yo lo digo a mis discípulos y discípulos incluso, ¿saben qué tamaño deben tener las obras? El tamaño que deben tener. No hay que hacerla más corta porque la editorial pide no sé qué. O más larga porque me dijo a mí el oráculo de Delpho que... No. El tamaño que debe tener. Pues ya. Eso. Me di cuenta que estaba creciendo, sí. Pues ya. Pues ya. Pues que sea. Claro que los cambios del mundo influyen en uno. Seguro. Y sobre todo en un tipo como yo, a quien la realidad siempre le importó muchísimo. Por eso yo siempre digo que lo mío es realismo delirio. Sí, será delirio, pero realista. ¿Eh? y sobre todo en un tipo como yo, me lo hago. Y sobre todo en un tipo como yo, me lo hago. Gracias.